Pa' que aparente a ti, que no te doy o perdida Si tus acciones están gritando que regrese Y cuáles son tus intenciones, pa' que llamarme por las noches Si quedamos en dejarnos para siempre Y para qué te vas si no te vas Para qué terminamos si así vas a estar Para que me confundes cada día más Ya dime qué pretendes en qué va a acabar No es justo por él, si al verle la cara Tienes la ilusión con la que yo te miraba No es justo por él, si al verle la cara Se ve que te ama como yo te amaba Dime si ella sabe que me mandas los mensajes Cuando está durmiendo y sientes ganas de escapar Dime si merece que le hagas esa jugada Dime si estás a tiempo, pa' que no hagamos nada Y dime pa' que hacerle daño mi reina No es justo por él, si al verle la cara Tienes la ilusión con la que yo te miraba No es justo por él, si al verle la cara Se ve que te ama como yo te amaba Dime si ella sabe que me mandas los mensajes Cuando está durmiendo y sientes ganas de escapar Dime si merece que le hagas esa jugada Dime si estás a tiempo, pa' que no hagamos nada No es justo por él, si al verle la cara Tienes la ilusión con la que yo te miraba No es justo por él, si al verle la cara Se ve que te ama como yo te amaba Dime si ella sabe que me mandas los mensajes Cuando está durmiendo y sientes ganas de escapar Dime si merece que le hagas esa jugada Dime si estás a tiempo, pa' que no hagamos nada